El número de visitantes fue de la ciudad capital de 16 mil habitantes, cerca de 35 mil en lo que fue todo el estado. Una derrama en la ciudad capital cercana a los 18 millones de pesos en todo el estado, 31 millones de pesos. Sigue siendo la ciudad de Campeche la que representó el mayor porcentaje de ocupación hotelera, 62, 66, los primeros días en los que arrancamos. Luego llegó a picos muy altos del 85, el 90, general pudimos cerrar en el 79. Cerca de 35 mil visitantes se registraron en todo el estado, dejando una derrama económica de 31 millones de pesos en esta Semana Santa, siendo la ciudad de San Francisco de Campeche la de mayor afluencia. Así lo informó el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragosa. Agregó que se registró buena afluencia de visitantes en las zonas arqueológicas, siendo Calakmul la que reporta mayor crecimiento. Y es que dijo que en un principio del gobierno actual se reportaban 800 visitantes, ahora se llegó a 4 mil. Calakmul sigue siendo junto con la ciudad de Campeche la joya de la corona turísticamente hablando, porque sigue teniendo un crecimiento sostenido en estos tres años de la administración de 18%. Imagínense, en 2015, 2014, 2013, el número de visitantes en la zona arqueológica de Calakmul, nuestro patrimonio mixto, era aproximadamente de 800, 900 personas. Este pasado periodo vacacional llegaron a 4 mil personas que nos visitaron. Dijo que la zona arqueológica de Exna registró alrededor de 700 visitantes, la mayoría turismo nacional, y adelantó que a partir del 5 de mayo iniciará un receso del espectáculo de luz y sonido por la cercanía de la temporada de lluvias. Que a partir del día domingo 5 de mayo entre en un receso el espectáculo de luz y sonido de la experiencia nocturna de Exna. Como ustedes saben, se avecina ya la próxima temporada de lluvias y eso complica la operación. Vamos a platicar con el INAH central, INAH nacional, cuándo va a ser la próxima temporada de la experiencia nocturna de Exna. Que en julio y agosto, que es temporada de vacaciones, algunos días podamos tenerla. Con imágenes de Fernando Beck, Telemar Noticias, Yesenia Ake.